¿Qué onda gente? Yo soy Manuel Edesma Y quiero compartirles un pedazo de la nueva canción que va a salir este 2 de noviembre Especial para el Día de Muertos Y quiero compartirles un pedazo de lo que lleva esa canción Y pues, aquí se las pongo ¿Va? Yeah Una canción para mis muertos Dedicada para ustedes Nos recordamos en la tierra Ja Dice La gente mexicana hoy celebra un día especial Esas personas que se fueron pero hemos de extrañar Los mexicanos nos reunimos pa' poder hoy celebrar Esa fecha importante, ese 2 que es especial Nuestras casas adonamos con colores llamativos Y a los niños más pequeños con disfraces coloridos Salen por las calles pidiendo su Día de Muertos Y las personas mayores dando dulces a los niños Es un día de alegría que todo mundo festeja Unos en panteones y otros en familia La mayoría de la gente hoy recuerda a sus difuntos Pero lo que ellos no saben que desde el cielo nos cuidan Ya Un pedacito De la canción Si la quieres oír completa Aquí te la voy a dejar Va Es Manuel de Esma Pum ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!